En el sur, ¿qué está pasando en Yavaros? Se están desorientando los pescadores, se le están descomponiendo los equipos. El caso es que andan otros pescadores más en calidad desaparecido. La semana pasada, dos, tres pescadores, de ahí de Moroncárit, salieron en búsqueda del tiburón. Ya estando en Altamar, la embarcación menor, la lancha, la panga, como usted le quiera llamar, amigo del auditorio, se les apagó. ¿No? ¿Qué clase de desesperación se ha de sentir en ese momento? Oye, es que prende el motor, que jale. No, pues no da. Y ellos le entienden algo a lo mecánico, pero no dio y se quedan a la deriva. Ahora, si los vientos están muy fuertes, pues te van a llevar para donde sea la corriente. Pero estos pescadores que estuvieron dos días en Altamar, totalmente perdidos, porque no agarraban ni señal sus celulares, no tenían la manera de comunicarse para nada, ni siquiera tenía GPS la panga, no tenía absolutamente nada. Hoy en día, la mayoría de las pangas tienen GPS precisamente para ubicarlas de una manera más fácil. Pero esa panga no tenía. Y gracias a Dios, tenían un angelote, estos tres pescadores, de tal manera de que el aire empezó a soplar, pero para la orilla de la playa. Cuando los encuentran, estaban prácticamente deshidratados, tenían dos días sin comer, tenían dos días a la deriva, sin tomar agua tampoco. Y eso fue apenas la semana pasada. Pero ayer domingo, trascendió que otros pescadores que también iban a la captura del tiburón, andan desaparecidos en Altamar. Salieron el viernes en la tarde a la captura del tiburón, y es el segundo caso que se está registrando en esta última semana. Autoridades de Yavaros informaron ayer domingo que tres pescadores están extraviados, en el que es el segundo caso en menos de una semana, esto en el sur del estado de Sonora. El capitán del puerto de Yavaros, mi amigo Eduardo López Díaz, dijo que con embarcaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, una avioneta y varias pangas, se busca a Jesús Alonso Soberanes Martínez y a su hijo Gustavo, fíjense, padre e hijo, están perdidos en Altamar. También de la comunidad de Moroncari, municipio de Guatabampo, y una tercera persona de nombre Gregorio Emilio, él sí es de Yavaros. Ellos salieron el viernes anterior como cualquier otro día de la semana, con la bendición de sus familias, porque saben que trabajar en Altamara no es cualquier cosa, y es un riesgo latente. Peligrosísimo, amigo de la auditorio, por eso es que los pescadores le tienen un temor, le tienen un respeto al mar, pero es la actividad que ellos aprendieron a hacer desde morros, desde chicos, y prácticamente pues encuentran la vejez realizando la misma actividad. Pues ellos salieron el pasado viernes, a las cuatro de la tarde más o menos, a la pesca del tiburón, y debieron regresar la mañana del sábado. Ante ello, el capitán Eduardo López Díaz exhortó a todos los pescadores de la región a extremar todas las precauciones posibles al salir a la mar para evitar hechos como este. Está haciendo mucho aire, mucho, mucho aire está haciendo, y eso les está afectando a los pescadores del puerto de Yavaros. No habían ocurrido este tipo de sucesos tan continuos o de manera tan seguida como en esta semana, amigos del auditorio. Pero si aquí en la ciudad ha hecho aire, ahora imagínense en Altamar. Recordó que el martes pasado también tres personas de Moroncárit aparecieron con vida en el Ciaric tras extraviarse dos días debido a la falla del motor de la embarcación. Y allá en Altamar no puedes hacer de otra más que a donde te lleve el viento, a donde te lleve el viento. Ellos regresaron, gracias a Dios, debido a los fuertes vientos que poco a poco los llevaron hasta la orilla. Pero en este momento, les repito, continúa la búsqueda de estos tres pescadores, dos de Moroncárit y uno más del puerto de Yavaros. Sus nombres, aquí se los repito, Jesús Alonso Soberanes Martínez y también su hijo Gustavo, así como Gregorio Emilio, este último del puerto de Yavaros, que lo están buscando con avioneta, lo están buscando en embarcaciones menores, lo están buscando por todos lados, amigos del auditorio. Esperemos que en el transcurso del día pueda haber información reciente para darnos a conocer que los encontraron sanos y salvos. Ojalá, ojalá y así sea, primero Dios. Siete de la mañana ya.